Música Nueva entrega de Zoom, nuestro programa de reportajes socioculturales. En el pasado no existía internet para facilitarnos la búsqueda de un destino turístico y había que echar mano de folletos como los que ahora se exponen en la Facultad de Humanidades. Forman parte de una muestra que ofrece una visión muy especial de los intereses turísticos durante el primer franquismo y podemos visitarla hasta mediados de diciembre. Como curiosidad, en el propio 1938 el Estado franquista hace unas rutas para visitar los frentes de guerra y entonces podemos decir que ya son los primeros folletos que hace el Estado que costaba el viaje por las rutas nueve libras y lo que visitaban en el frente de guerra que es una cosa espeluznante, es como si hoy hiciéramos estas rutas en los frentes de guerra que tenemos ahora mismo en el mundo. El Teatro de Rojas de Toledo acoge este fin de semana la obra de teatro Monstruos, el prodigio de los dioses de Aurora Parrilla, sobre textos de Calderón de la Barca. Un espectáculo incluido en la próxima edición de la muestra de teatro clásico Toledo Siglo de Oro. La esencia de todos esos personajes lo que más nos preocupa es que conecte con la realidad de ahora y yo siempre digo que los clásicos son clásicos porque hablan de los problemas, de todos los problemas que se ha planteado la humanidad desde que el mundo es mundo. Será por la melancolía que ninguna otra estación representa tan bien como esta, pero el otoño inspira especialmente a los poetas. Neruda, Juan Ramón Jiménez o Machado dedican sus versos al color de las hojas caídas, la luz tenue o la llegada del frío. María Antonia Ricas nos invita a acompañarla en este recorrido. Pasó la hora de las espigas, el sol ahora convalece, su lengua tibia me rodea, también me dice, ¿te parece? La mariposa volotea, revolotea y desaparece. Un toledano que presume de serlo, al que siempre le ha gustado escuchar historias, pero también contarlas. Lo hacía tras el mostrador de la farmacia en la que nos atendía, después en redes sociales y ahora a través de libros. La nueva edición de Enigmas y Misterios de Toledo es la razón por la que volver a recorrer con Carlos Dueñas las calles de Toledo. Esta junto con la del arroyo de la degollada, Rosa de Pasión, que es una leyenda preciosa, y otras que hay que no terminan bien. Hay otras leyendas que son misteriosas, como por ejemplo puede ser la leyenda del Marqués de Villena, el baño de sangre que se sitúa en la iglesia de San Miguel el Alto, y una que me gusta muchísimo y es muy curiosa, que es la que habla del mago Esteban Illán. El poeta que nació y creció en el barrio de Santo Tomé, al que el destino le llevó hasta Barcelona, pero hizo de Nueva York su casa desde 1978. Hilario Barrero es uno de los poetas más destacados de las últimas décadas, pero un gran aficionado también a la fotografía. El blog Toledo Olvidado le hace un homenaje. Su ubicación en el Palacio de Lorenzana es una de las más conocidas, pero la historia de la Universidad de Santa Catalina, germen de la actual Universidad de Castilla-La Mancha, nos lleva hasta a cuatro emplazamientos diferentes en el casco histórico, entre ellos el barrio de San Andrés, donde trabajó hace cerca de 20 años el arqueólogo Arturo Ruiz Taboada. Es uno de los rodaderos de Toledo, y entonces el desmonte de ese rodadero es muy complejo desde un punto de vista estructural y desde un punto de vista arquitectónico. Y el proceso de excavación fue laborioso, tuvimos que utilizar maquinaria pesada para desmontar parte de ese rodadero, esos siglos de basura, de depósito y de escombros. Elegir destino turístico, disfrutar de él con las mejores recomendaciones que nos harán recordarlo posteriormente, es tan fácil como tener a mano nuestro teléfono móvil, pero en el pasado eran los folletos turísticos los que cumplían esa labor. Los que se exponen estos días en la Facultad de Humanidades son muy especiales, porque ofrecen una visión de los intereses turísticos de España durante el primer franquismo, un periodo en el que se suceden organismos públicos y empresas privadas que generaron los materiales para realizar visitas y viajes. Los primeros folletos son de 1938. Como curiosidad, en el propio 1938, el Estado franquista hace unas rutas para visitar los frentes de guerra. Y entonces podemos decir que ya son los primeros folletos que hace el Estado, que costaba el viaje por las rutas nueve libras y lo que visitaban en el frente de guerra, que es una cosa espeluznante, es como si hoy hiciéramos estas rutas en los frentes de guerra que tenemos ahora mismo en el mundo. El reflejo del momento que vivía España entonces y su evolución con el paso del tiempo, porque la muestra llega hasta 1964, cuando la mentalidad estatal cambia para romper con la posguerra. Desde los años 50, cuando España empieza a necesitar un aperturismo, pues también cambia. Entonces se puede ver en algunos de los folletos que se presentan aquí esa necesidad de aperturismo, que indudablemente eclosiona a partir de los 25 años de paz. Patrimonio en la mano, folletos turísticos en el franquismo, estará en el patio de la Facultad hasta después del Puente de la Constitución. Está comisariada por Rafael Villena y Esteral Marcha, la directora del Centro de Estudios de Castilla-La Mancha, vinculado a un grupo de investigación en el que tiene origen esta muestra. Esparce octubre al blando movimiento del sur, las hojas áureas y las rojas, y en la caída clara de sus hojas se lleva al infinito el pensamiento. Nada como el espectáculo de color de las hojas sobre el suelo para comprobar que ha llegado el otoño. Caen desde los árboles para Juan Ramón Jiménez y la melancolía se adueña de nosotros para Manuel Machado. Me siento a veces triste, como una tarde del otoño viejo, de saudades sin nombre, de penas melancólicas tan lleno. Mi pensamiento, entonces, vaga junto a las tumbas de los muertos y en torno a los cipreses y a los sauces que abatidos se inclinan. Y me acuerdo de historias tristes, sin poesía, historias que tienen casi blanco en mis cabellos. La melancolía que se une a la tristeza en los versos del poeta sevillano porque ninguna otra estación va asociada al cambio como el otoño. Pasó la hora de las espigas, el sol ahora convalece, su lengua tibia me rodea, también me dice, ¿te parece? La mariposa volotea, revolotea y desaparece. Hasta de mi alma cae en hojas, escribió Pablo Neruda, siguiendo el vuelo de la mariposa la que escribe en su poema sobre el otoño crudo testimonio del pasar del tiempo. Los árboles se desprenden de lo superfluo para descansar en invierno y volver a renacer en un nuevo ciclo, como en la vida todo va pasando. Emily Dickinson y Emily Bronte, María Elena Walsh o Robert Louis Stevenson. Si les gusta la poesía, a todos ellos les emocionó el otoño. También a María Antonia Ricas, para llevarnos de su mano en un recorrido por sus versos que cierra Rubén Darío. Yo, pobre árbol, produje al amor de la brisa cuando empecé a crecer, un vago y dulce son. Pasó ya el tiempo de la juvenil sonrisa. Dejad al huracán mover mi corazón. La nueva compañía de Prodigio Teatro pretende llegar y hacer reflexionar a los más jóvenes sobre aspectos tan humanos como es la verdad y la muerte. Se harán dos representaciones el viernes 17 y el sábado 18 de noviembre a las 8 de la tarde. Si se apoya o se complementa con ahora mismo la videoescena que está, que bueno, además Álvaro ha hecho un trabajo impecable, que le da ese y sustenta esa atmósfera y esa energía, hay algo apocalíptico que sucede dentro de los personajes. Precisamente por acercar este arte a los más jóvenes se incluye la videoescena a través de una escenografía móvil que introducirá al espectador en los distintos momentos de la obra. La esencia de todos esos personajes, lo que más nos preocupa es que conecte con la realidad de ahora. Y yo siempre digo que los clásicos son clásicos porque hablan de los problemas, de todos los problemas que se ha planteado en la humanidad desde que el mundo es mundo. Llegan por segunda vez a Castilla-La Mancha y con muchas ganas de actuar en la ciudad imperial. Su estreno fue en el Corral de Comedias de Almagro. Ahora dime quién eres. Fava, me amas a mí como yo al ser libre. Toledo es ciudad de leyendas, se esconden tras sus muros y puertas, sus cobertizos y callejones. Historias que nacieron para ser escuchadas y acompañar la narración sobre el devenir de la ciudad con el paso del tiempo. Leyendas, misterios, hechos curiosos, tradiciones arraigadas. Y todo en las cerca de 200 páginas de un libro escrito por un toledano fascinado por su ciudad, con el que nos disponemos a recorrer alguno de esos enclaves. Toda leyenda está relacionada con un hecho histórico. Entonces nunca se sabe dónde termina uno y empieza la otra y dónde termina la leyenda y empieza el hecho histórico. Pero todas, todas están relacionadas con un hecho histórico. Esta, por ejemplo, pues está relacionada con la dominación árabe, donde las distintas religiones no podían confraternizar entre todas ellas. Ese amor entre la bella judía Raquel y el apuesto mozo cristiano Fernando, que embelesa los turistas que llegan hasta Pozo Amargo. Esta, junto con la del arroyo de la degollada, rosa de pasión, que es una leyenda preciosa, y otras que hay que no terminan bien. Hay otras leyendas que son misteriosas, como por ejemplo puede ser la leyenda del marqués de Villena, el baño de sangre, que se sitúa en la iglesia de San Miguel el Alto, y una que me gusta muchísimo y es muy curiosa, que es la que habla del mago Esteban Illán. La de la joven costurera María, de la que parte la costumbre de ofrecer alfileres a la imagen dolorosa para encontrar esposo, la virgen de los alfileritos. Las vicisitudes para dotar a la catedral de una campana que merecía a su campana gorda, el Cristo de la Vega, el de la Luz o el de Palafox, y el de los lugares más fácilmente reconocibles, la Puerta de Bisagra, a los más recónditos, como el Callejón de los Muertos. Antiguamente no existían los cementerios municipales, sino que se enterraba a la gente, o bien dentro de las iglesias, si eran muy importantes, o en los patios de las mismas, si era gente normal de la calle. Entonces, para hacer este ábside, hubo que tirar unos pequeños cobertizos que había por aquí, por esta zona, y entonces se hizo esta calle que, como veis, aquí se ve perfectamente que hace todo este recoveco. Pero se nota que el autor tiene debilidad por la catedral primada, por su capilla de San Blas, el ochavo, el transparente, la figura de San Ildefonso, la de sus arzobispos y cardenales que han hecho más grande la historia de la ciudad. El arzobispo Carranza murió, se le enterró en la iglesia de Santa María Sopra Minerva, en Roma, y ahí parecía que dormía el sueño de los justos, hasta que don Marcelo González Martín se le ocurrió rescatar la memoria de Carranza. Entonces, en el año, me parece, en 1993, lo rescató de donde se encontraba y le trajo aquí a enterrar a la catedral. Esas historias que han pervivido a lo largo del tiempo, que pasan de padres e hijos, que él mismo escuchó en casa a sus hermanos. Era el más pequeño, y si algo le ha caracterizado siempre es su capacidad de escucha que tuvo tiempo de poner en práctica tras ese mostrador de la farmacia en Hombre de Palo, en el que nos recibía y que ahora comparte a través de publicaciones y redes sociales. Este libro, por cierto, cuenta con una nueva edición actualizada dado su éxito. Nací y me crié en Toledo al lado de la iglesia de Santo Tomé, donde está el entierro del Señor de Orgaz, la obra maestra del greco. Crecía la sombra del cuadro y, sin saber nada de pintura, cuando era un niño, lo que me llamaba la atención era la luz en la sobrepelliz del sacristán, en la antorcha, en los rostros de los personajes. Usted sabe que la sombra es la ausencia de luz y la luz siempre tiene algo de sombra. La vida nace con la luz y el día muere al llegar la sombra. Vivo en Brooklyn y desde la terraza de casa tengo la suerte de ver el perfil de Manhattan y cada día me asomo y contemplo el cambio de la ciudad cuando cambia la luz. Las palabras que acaban de escuchar son de Hilario Barrero. Las fotos que ven también. El poeta que desde 1978 vive en Nueva York, pero que sigue teniendo en su corazón la ciudad en la que nació, su barrio y su calle. El poeta que se convirtió en una de las grandes figuras de la literatura de las últimas décadas. El que siente nostalgia al ver a su madre y a sus hermanos en las fotografías porque uno aprecia más lo que tenía cuando lo ha perdido y una imagen te lo trae de nuevo y da vida a ese justo momento en el que las tomó. Solía levantarme temprano cuando la luz estaba recién nacida. Recuerdo el silencio de la mañana y la soledad en las calles y la luz de Toledo, un milagro. Las imágenes fueron tomadas entre 1989 y 1991 en diciembre o en enero cuando aprovechaba las vacaciones de la universidad para volver a casa y es Eduardo Sánchez Butragueño quien las descubre para nosotros en su blog Toledo Olvidado. Fue una de sus primeras excavaciones en 2004 cuando se hacía el actual parking del seminario la sorpresa de encontrar las trazas de una universidad perdida de la que se sabía dónde había estado y había altas posibilidades antes de encontrarla. Y así sucedió a pesar de la complejidad de la excavación. Arturo Ruiz Tavoada pronunciará este miércoles una conferencia sobre la Universidad de Santa Catalina. Es uno de los rodaderos de Toledo y entonces el desmonte de ese rodadero es muy complejo desde un punto de vista estructural y desde un punto de vista arquitectónico. Y el proceso de excavación fue laborioso tuvimos que utilizar maquinaria pesada para desmontar parte de ese rodadero esos siglos de basura de depósito y de escombros. Así es el trabajo del arqueólogo que se encarga de unir todas las piezas del puzle hasta las más pequeñas que dan sentido al conjunto como poder documentar la última fase de ocupación de Santa Catalina por un batallón francés. Asistimos a la comida de un batallón francés en la propia universidad posiblemente momentos antes de que la saquearan este ejército francés y tenemos documentado la comida es decir comieron cordero tenemos también restos de alguna de sus encontramos hasta uno de los botones de sus casacas en el batallón el regimiento 24 o sea que está perfectamente documentado esa última fase de ocupación de Santa Catalina que sirvió en este caso al ejército francés para pasar ahí una noche y darse una comilona. En el entorno del barrio de San Andrés unas casas propiedad de Francisco Álvarez de Toledo que se fueron ampliando más tarde en la zona y es sólo una de las ubicaciones del Colegio Universidad de Santa Catalina que Toledo no deja de ser una ciudad emblema de España e incluso del mundo medieval universidades como la de Santa Catalina que se funda en el año 1524 con una bula de bula superfamilia de León X a instancias precisamente o a iniciativa de la Catedral Primada y es que a lo largo de más de 400 años hasta 1845 tuvo cuatro sedes diferentes aunque la más conocida sea el Palacio de Lorenzana actual sede del vicerrectorado pero si quieren saber más no tienen más que acudir al Museo de Santa Cruz este miércoles a las 7 donde Arturo Ruiz esta boada pronunciará la conferencia la Intervención Arqueológica de la Universidad de Santa Catalina organizada por la Asociación Museo de Santa Cruz Vivo de la Universidad